Muy buenas gente, soy EdiMeister, bienvenidos a un capítulo más de Final Fantasy X HD, la versión de Nintendo Switch Y bueno, derrotamos en el último gameplay a Junalesca, así que ya nos podemos ir de aquí y a ver qué acontece, qué pasa Y a partir de este momento, qué de rumbo toma la historia, porque al fin y al cabo ya no hay invocación suprema, no hay E.O.N. supremo Y bueno, a todo esto habrá que encontrar alguna solución o algo, de momento vamos a irnos de aquí a ver si se nos ocurre algo o qué pasa Y venga, vámonos de Zanarkand, que la verdad es que es súper triste, súper tétrico Y vamos a ver a partir de ahora cuáles son los pasos que tenemos que tomar para derrotar a Sin y librar a Spirat una vez por todas de esa espiral de dolor que nunca para Y aquí estamos, aquí es un muestreo donde hubiera un diccionario, pero va a ser que no Qué tristeza esto, por cierto, venga vámonos de aquí, ahora vámonos Eh, uh, estáis sin, chaval Qué enorme que es, chaval, guau Y cuántos ojos tiene, me había percatado de los ojos que tenía La verdad es que un vínculo sí que tiene, porque Sim parece que le hace caso Y se pira Es súper enorme, tío Venga, hasta luego Y el barco volador El barco volador Viene a por nosotros De acuerdo Eh, a todo esto ya recuerdo que En este caso Zid nos pedirá que nos subamos al barco volador y idearemos alguna estrategia o algo Para ver si podemos derrotar A ese increíble monstruo Y bueno Aquí está Han venido a recogernos Así que nuestras caminadas creo que se acabaron Al menos de momento Y vamos a ver ¿A dónde vamos ahora? ¿Kid, dices algo? Están todos más callados que la leche y... ¿Y qué pasa? No se te ocurre ninguna idea Eh, maldito hermano chaval ¿Alguien de buenas ideas? ¡Vamos! ¡Aaplausos! ¿Qué sabemos? Sin es jet Así que tienes un link Un bonde con sin Eso puede ser nuestro clave Entonces ¿Qué hacemos? Pensamos Y esperamos Dos cosas que estoy mal Ya lo sabía yo Eso que lo odiabas Vaya miledita Que le echaba a Uron Ayuna Flipa chaval Mira Riku Qué maja Yo le confesar Que me enamoré de Yuna La primera vez que jugué a este juego Alucinante Es súper amable Súper tierna Y a ver El remoto entre la sobrina Y el tío Y la saluda Qué cortés Es siempre Yuna Y Zid parece Yo qué sé Un armario empotrado Que no Ni se relaciona ni nada Y bueno Decís algo Le da la espalda El tío es de Es de piedra Bueno Yuna Se retira elegantemente Y este triste Lleando como una magdalena Si es que eres un sentimental Ya lo sabía yo eso Mira aquí Mari Mira aquí Mari Protege a Yuna Incluso para ir al servicio O lo que haga falta Así que bueno Siempre su guardaespaldas Más fiel Y bueno Vamos a hablar aquí Con el personal Primero con Waka Ya lo sabés Waka Tío A ver qué dice Riku No se te ocurre nada No se te ocurre nada Te han venido a hablar A la más inteligente Todas A ver Lulu Eso pienso yo Lulu Lulu es una auténtica milf Vale Nos desprimiremos los esos El hermano El hermano No podemos hablar con él Parece que de momento O si Si que podemos hablar con él Está por aquí No no está Bueno vamos a hablar con Cotito Auron Que la verdad es que es un tío Bastante inteligente Mira está aquí Aquí en plan chulo Vale necesitamos un plan Eso seguro Vale Vamos a seguir Dando por aquí vueltas A todo esto encontraremos Alguna movida Que acceder aquí Hombre está aquí Rin ¿Qué pasa tío? Eh... Muéstrame armas Puedo enseñarme algo Bueno Si Básicamente tengo armas Que actualmente están Bastante Bastante mejor Hay que decirlo Y bueno De momento no me interesa nada De nada chaval Vale Vamos a mirar por aquí Si esto se abre Hombre aquí están Los Albersides Que tantos Que balados de cabeza Me dieron en su momento Anda mira Pues vale Dejamos ahí los diccionarios Total Al fin de cuentas Tampoco Dejamos a esta gente Estás triste ¿Qué te pasa? Bueno No me interesa Bueno vamos a A seguir buscando En este caso Vamos a hablar con Yuna y con Kimari Sobre todo con Yuna Porque Kimari Ya sabemos que de pocas palabras El ronzo Y bueno A ver si nos ocurre La clave de algo Por aquí está Por aquí no está Esto es el El guardacargas Aquí sigue habiendo Albed Yo creo que están aquí Todos los albeds Que ahí en toda espira Vale pues vamos a ir A la parte superior Del barco Ya ya Me conozco Estoy yo Prácticamente entero Y hace un montón Que no lo visito Vale Vamos a ver con Yuna A ver por aquí A ver que nos dice Te perdono No pasa nada No pasa nada Yuna No hay apologies Pero La apologies Está corriendo Yuna Nunca se va a correr Gracias Kimari Entonces Kimari ¿Tienes ideas buenas? ¿Tienes buenas ideas? Las enseñanzas Las enseñanzas No ayudan a nos luchar contra el mal No hay respuesta En las enseñanzas Las respuestas Llegan a nos Deben saber Ambos lados Para encontrar La respuesta Ambos lados Micah Sabe mucho Fíjalo Hacenlo Habla Eso es Kimari ¡Tienes rock! Kimari es el amo Es verdad Al final es de pocas palabras Pero contundentes Bueno vamos a hablar Aquí con la peña De que A Kimari Se ha ocurrido La genial idea De ver a Maika Sabéis Ese viejecillo Decrépito Que dirige Spira Y que básicamente Está muerto Vamos Pero que Se agarra el poder Pero vamos Como básicamente Cualquier político Actualmente Pero Hay que comunicarse A los demás Porque habrá que hacer Una visita Que vas a rey chaval Venga hasta luego Vamos a hablar con Zid Aunque siempre me encanta Hablar antes Con Auron Pero esta vez No A ver Zid Hey chicos Solo hubo una buena idea Fue mi idea Dejame decirles Es como esto ¿Eh? Yo solo pensaba El hymn es la clave ¿El hymn? Sir Jack Le gusta El hymn De la fe ¿Correcto? Sí Así es Es por eso Estaba escuchándolo En Macalania Sin Violencia Incarnada Escuchando Tranquilmente Ah Sé que es tu vieja Y no quiero No me disrespecimiento Pero No, Está bien Me acostumbrado No me disrespecimiento No me disrespecimiento Si nos atacamos Sin Hedan Tenemos Ni chance De ganar Sin Sin Si se escucha el hymn De la fe Se volverá a ser Docile Sí Y eso es cuando Hacemos nuestro Paso Eh Puede ser Contra las reglas Pero ¿Quién está Haciendo ¿Eh? 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 Se ha ocurrido una genial idea De usar el sismo De usar el salmo Perdón Eh Habla con Cid Para abrir el modo de navegación Ahí podrás elegir El lugar de destino Hola Cid Magete ¿Qué tal? A ver ¿Qué nos cuenta? Vale De acuerdo O sea que nos vamos a llegar A cualquier parte ¿No? Lista El gran puente El gran puente Esta ubicación es nueva ¿No? Bueno Pues vamos a gran puente ¿No? Si es una ubicación Totalmente nueva Pues Habrá que Echarle un vistazo Habrá que echarle un ojo Y De acuerdo Venga Vamos allá Es una ubicación nueva Pues en este caso Hablaríamos con Maika ¿No? Hola Majete ¿Qué tal? Encima nos quedaban infieles Man, ¿no estos chicos nunca se desplazan? Te desgracias de mostrarte tu cara Aquí Te desplazaremos en el nombre de Yevan Blah, blah, blah Sí, así que chicos Acabamos con ellos Si quieren luchar ¡Déjense a uno! ¡Prepárense a encargar! ¡Para! ¡Para! La nascendía Capitán ¿Es eso sobre el malo, Albed? Yo... Realmente No lo entiendo Me mismo All Yevan Parece que estar en un estado de confusión Por lo que ayer Me llamaron de la blanca Y me hicieron Capitán de la Guardia Un malo Los creadores Sí, el caos en los templos Es más peor que me imaginé Es horrible Y todo lo que los precios hacen Es culparar los otros Yo preocupo Lo que se va a convertir de Yevan Pero no Yo tengo que ser la roca Que está en contra las tiendas ¿Verdad? Lady Yuna Debo decirte Tu coraje ha sido una gran inspiración Para mí Sí, eso es genial Pero Nosotros llegamos aquí para ver Maester Micah ¿Es él aquí? Sí Sí Yo... Yo tengo que arreglar una audiencia Por favor, espérate en la sala de juicios ¡Hey! ¡Hey! ¡Espera! ¿Qué fue todo eso Con el Albed Llegar y cosas? Simple Yuna Ha sido la única esperanza de Micah Oh... Ok ¿Pero qué cree que puede salir de ahí? ¡Hasta de enseñarle unos maneras! ¡Sí! ¡Espera! 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 ¡Ya! ¡SinThe Nas bonds! ¡Espera! ¡Trý van de la Enola de Alley ¡Si! ¡Espera! ¡ούμε done! ¡No! No! ¡Aren 식ajos en minuto! No hay más que sacrificar para el final de la lucha final. No hay más. Has profanado y subvertido una tradición mil años. Fools, infras... ¿Tú sabes lo que has hecho? Has tomado el único modo de calma la culpa. Hey, tal vez no es el único modo. Nosotros creemos que tenemos otro. ¿Por qué? Preposterous, no hay otra forma. El grande maestro, corregirá. Spira ha perdido su única esperanza. Destrucción es inevitable. Uyévén, la espiral de la muerte va a consumir todos. No tengo deseo de mirar a Spira morir. No. 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 ¡Qué mentira soy el Sauron! Eso es raro... Voy a buscar a su gracia. Es tú. Ven a mi habitación. Ok. ¿Quién estás hablando? Oh, no... Tengo que ir a ver la fe. Lo veo. Hola. Tengo que agradecerte por el Aeon. Entonces, ¿qué tal? Entonces... ¿Has encontrado un camino para realmente derrotar a Sin? Bueno... Creo que sí. Bueno... Usaremos el Aeon. Creo que el Hymno de la Fierta podría agarrar a Sin. Hmm... Quizás... ¿Pero que no funciona? Un tiempo muy largo. Desde que su padre se convirtió a Sin. No puede escuchar el Hymn. No puede escuchar. ¿En serio? No puede escuchar el Hymn. ¿Pero qué es mucho más? El Hymno de la Fierta. No puede escuchar el Hymno. No puede escuchar el Hymno de la Fierta. No es mejor que tengas el Hymno de la Fierta. Bueno... Bueno? Nos luchamos a Yu Yevon. Si. Si luchas a Yu Yevon, se termina. Dime,¿que sabes de Yu Yevon? Es lo que hace a Sin volver. Sin es su armadura. Lo protesta. Y a Yu Yevon, era una sumonera, hace mucho tiempo. Estaba sin. Pero ahora, vive por un objetivo, solo para sumon. No es bueno ni mal. No es malo ni malo. Pero es sueño. Pero... quizás no para siempre. Si. Eso es. Porque estamos terminando. Si. Si. Si es verdad. Si. 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 Si señor. ¿De qué? Oh, nada. Hey, no te hagas esa cara. Vamos, vamos a matar a Sin. Hacemos una lluvia, ¿ok? Estás escondiendo algo. ¿De verdad? ¿De verdad? Eres un mentiroso, ¿sabes? Yo... Me siento que el grande maestro no hay donde se encontró. No es bien, solo quedábamos. Oh, lo veo. ¡Hey! Quizás nos ayudaste con él. ¡Hey, buena idea! Es como... Necesitamos que te digan a lo que puedas. ¿Qué debería decirles? Un barco en el cielo cantará el canto de la fe. Cuando lo escuchan, necesitamos a todos que cantan. ¡Todos en Spira! No estoy segura de que entiendo. ¡No tienes que! ¡Para decirle a todos! Un barco en el cielo cantará el canto de la fe. Entonces, cuando lo escuchan, todos deberían cantar junto, ¿correcto? Si lo hicieron, podríamos poder derrotar a Sin. ¿De verdad? ¡Sí! ¡Eso es maravilloso! Puedes contar conmigo. ¡Yo diré todo sobre Spira! Pues menos mal, que se ha enterado ya. La verdad que Selinda es un pelín corta. De acuerdo. Osea que Micah desaparece. Aquí tenemos a Tito Auron, a ver que nos dice. Tengo que admitir que estaba preocupado en el principio. Pero has hecho bien. ¡Pues vale! ¡Pues vale! ¡Pues vale! Y la lista tenemos aquí a Sin, en este caso que nos enfrentaremos a él, seguro. Pero eso, gente, lo vamos a hacer en el siguiente gameplay. Porque al fin y al cabo nos prepararemos para la batalla. Antes de nada. Y bueno, la verdad es que este gameplay ha sido más de historia y demás. No ha habido ningún tipo de lucha. Un poquito de paz de vez en cuando no viene nada mal. Y bueno, ya sabemos definitivamente que tras no haber Invocación Suprema. Sabemos más o menos el plan para derrotar a Sin. El salmo de Yevon a toda leche. Y usar los seones y toda nuestra fuerza para, en este caso, derrotar a Yuyevon. Ya que Sin es la colaza con la que se protege. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado este gameplay. Más bien de historia. Y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!